El Papa Francisco sigue siendo el centro de numerosos homenajes en Argentina. Luego de convertirse en el primer Papa latinoamericano, la fama del Cardenal Jorge Mario Bergoglio ha crecido como espuma en Argentina, donde sigue siendo noticia. Esta vez un fotógrafo de Buenos Aires quiso rendirle un tributo por su trayectoria, realizando una exhibición de fotos del sumo pontífice. Su homenaje ha tenido tanto éxito en la capital, que este amante de la cámara ya está planeando realizar una gira por todo el país.